La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Aleluya! La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y por eso quisieron decir que Jesús Jesús, los nombres amados, los nombres amados, no hay que decir que Jesús significa caballo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Dice que a Dios nadie lo ha visto. Él ha visto en luz inaccesible. No, a ningún hombre le ha visto ni poder era. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7, que a Dios nadie le deja amar. Capítulo 5, derrido de Juan, capítulo era. Dice a Dios nadie lo ha visto, ni tampoco ha oído su voz. Entonces, ¿cómo no dice a nadie? Dice que lo vio en su espalda. No, 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 no. Porque Dios vino y habló y le dijo que el que lo vea va a medir. Pues a mí ya mi problema, los ángeles que están allá con tocas, con sus rojos, con tocas, con sus piezas, con dos velas, porque la vida es ilustre e inaccesible. ¿A quién se ve que hay? Mi alma va a dar a Dios. Cada paso, el acuerdo del pago nos reprende. Y el acuerdo del pago le habla claro y le dice, ¿cómo es posible que ustedes, habiendo un pesado en el Espíritu, ahora ustedes van a terminar en la calle? Había, porque ustedes recibieron la obra por fe. Me alegro a las dos o tres tópicos, de lo que está en el capítulo 11 del Salón de las Cuy. Hay uno de ellos que a mí me encanta, que es que es Sansón. La gente dice que Sansón se perdió porque Sansón se suicidó. Y el problema que hay de dónde sacaron eso es que Sansón se perdió. Si Sansón se hubiese sentido, no puede reivindicar, no puede reivindicar, no puede reivindicar, no puede reivindicar, no puede reivindicar. No puede reivindicar el capítulo 11 como un héroe de la muerte. Se dice por Dios, porque él está en el capítulo 11. Explique, ¿viste? Ahora, cuando usted lee el Hijo del 13, capítulo 16, habla de Sansón, dice que Dios muere a Dios con los filetes. O sea, que él le pidió una petición a Dios, y la petición a Dios se la compre. O sea, que el vivo Dios es que está causando la muerte de Sansón. Él no se mata porque él quiere morir. A ver, literal, si no cree que hay que ser sufrido, sin embargo, golpeó la misión, que no la corpió cuando tenía oro. No la corpió cuando tenía cabrón. A ver, dice la Biblia que mató más juñiteros de los que nunca había matado. O sea, él mató en debilidad de los que mató con fortaleza. La que pone una de la vida, viene de Dios. Lo viene a hablarte de él. Aleluya. Y viene a decirte que por la fe, hay otra persona que es muy poco mencionada, que en el capítulo 11, estamos aquí todavía, donde el capítulo 3 dice que se recibió por fe. Sí o sí. El capítulo 11 dice que hay una mujer llamada la madre de Nonsén. La gente habla mucho de Nonsén. La gente habla de Nonsén. Y no habla de su madre. Nonsén no llegó a ser, no llegó a Nonsén, sin la madre que nos crió. La madre de Nonsén fue la que se llevó de barrio por tres meses. A que el niño no llore. La madre de Nonsén fue la que se llevó de barrio por tres meses cantando la boca. La madre de Nonsén es una negrera. O sea, en la vida no se habla mucho de él. Pero le sacaron un capítulo y se lo hace. Hay gente que está siendo menos preciado. Que él no se habla mucho. No te pierdes tu capítulo, mamá. Senga la misma. No te pierdes tu capítulo, no es el malo. Así que tranquilo, negrera. El trabajo en el secreto. A ella no se le reconoce mucho. Porque él ha pagado un boca de vida. Y lo cuidó por tres meses. Y después de entregarlo al diablo. Dijo que se lo coma. Los cocorridos. Allá. Y al cabello, amigo. Tuvo el pandillo. Yo soy una negrera, yo del pandillo. Lo voy a Calafatía. ¿A qué? Porque cuando no me hizo una calafatía, la calafatía con brea. Que él abre una especie de calafatía. Que se le junta a la madera para que el agua no te leen. ¿Tú crees que la mujer lo tiró bonita? Ella no lo tiró a veces. A ella la calafatía. Ella preparó algo de la masita para que el agua no la cojera. A la valer. O sea, que lo que tenía el muchacho, a donde la puede sobrevivir su madre, fue la que se me olvidó. Y cuando vaya al parámetro, porque aquí no me gusta la madre. La gente ama mucho de muy sed. Y la gente no toma ni cuenta. Mira, pero ya hay dos monos bailantes. Y tiene más la camina. Y se lo va a decir. Cuando va a ir con lo de ti, ya que tú no vas a buscar. Mira, dice, como no hay amor en ti. Y en el salón, me va a partir la mano. Y la mano va a hablar un hecho de que pasa. Es que la verdad es la vida. Y al parámetro de la actuación, porque ella ha mentido. Al parámetro de la actuación, porque ella ha mentido. Porque la gente no entiende que Jesucristo dijo, yo soy la vida. Y nosotros los pampas, pero la vida es el compagente que viene del fruto del árbol y suelta la rama. Y cuando suelta la rama, en la rama vienen los pampas. Que son de fruta. Pero hay ramas que tienen 10 pampas, pero hay otras que tienen 5. Y por qué tú quieres que te queden 5, lo quieres a través del árbol, porque no tiene 10 como tú. El padre es el árbol del cobre, el que tiene 10 como el que tiene 6. Y tú tienes que tener paciencia con el que está tu lado, porque ellos van a ir a parar pidiendo más fruto. Alaba la gloria, ustedes están aquí, no les dejan en eso. Entonces, ese es otro evangelio, ese es otro evangelio, esas orejas que se placerán, lo que quieren enseñarles, que si tú no eres como yo, entonces tú eres cristiano. I'm sorry for you, I'm sorry for you. Yo le sigo a él, no por lo que tú digas, sino por lo que digas. Ahora bien, cuando Gálatas se ve en esta situación, el aporte del Pablo empieza a defenderlo. Pero aquí, no solo se queda, las orejas, que hayan aquí, hablo con una verdad, lo que se enseñan en la palabra, enseñando la palabra, el amor del espíritu, el amor de la carne, porque la carne, amado, es el tercer hará, que es el fin, el tercer hará, es la inclinación al marco del tiempo. Hará, que estaba constituido, dice el ser jacob, el tercer jacob, es la inclinación al viento. Amado, peca, se convierte en el tercer hará, ahora su inclinación, es al mar siempre, de la vida, en la que el hombre está completo, de una naturaleza, que le hace inclinación al marco, en cuanto satanás se volvió, de los intereses que tiene la carne, a lo que me da la palabra a Dios, por eso, él habla claro, acerca del espíritu, y acerca de la carne, y la contradedad que hay en vivo. Amigo, pero no se queda ahí, si seguimos avanzando, Pablo, también le habla Corinto, en el capítulo 15, hay una situación, con algunas ovejas, que están siendo traviadas, porque aquí, si nosotros analizamos, en su mayoría, somos cristianos, a mí me encanta, hacer comprender, cuando la palabra, es decir, un amigo, yo no voy sin predicarles a mí, yo tengo un objetivo, dado por Dios en espíritu, para que usted no sepa a mí, capítulo 15, del libro de Corintio, alidad, Pablo había enseñado, acerca de la resurrección, pero ¿qué pasó? de la resurrección, que entraron personas, influenciadas por el masticismo, e influenciadas, por los anuncios, diciendo, que no vamos a resucitar, Pablo le dice, pero ven acá, hipócrita, cuando el grano, cae a la pieza, ¿qué hace el grano? no muere primero, y después que no lo muere, ¿qué hace? echa el grano, o sea, que revivió, ahora vamos, vamos a hacer, con un grano, que nos va a resucitar, pero ahora, Pablo no es más profundo, que Cristo, nunca jamás, porque Cristo es la imagen, del Dios invisible, el primogénito, de toda creación, porque todo lo que fue creador, no es por medio de él, y para él, y si no tomen un espacio, que creo que por ahí es, hay un esposo de grande, que es el sexo, y él es tan grande, que el heroísmo avisa, que él, es la imagen misma, de la sustancia, del que nadie, nunca lo ha visto, por eso hay rapidos unidos, que le llaman, y se informan, porque tú llegaste hoy, que se trata en la silla, de carrera, y ya no voy a ver, se volvió cita, para que no te quede, para que no te quede, por eso muchos le dicen, que él se informa, porque todo el espacio, donde él quiere, y cuando quiera, porque mamita, pero un tonto, debe de escuchar, por eso es que va a querer, amable, va a crear, porque dice que todo, lo creado, por medio de mi padre, por las veces, que él lo tiene a todo, y en todo, entonces si él está, yo voy a crear, yo creo a todo, entonces no me creo, porque él lo tiene a todo, y en todo, pero lo que se cree, que él se recorró un ching, para que de ahí, por el espacio, donde él crea, no te pones a la palabra, lo de Dios, levanta tu madre, lo de la gloria, porque eso es Salomón, amable, cuando creó el templo, Salomón dijo, parece que la sabiduría, cuando él estaba creando, en un espacio, lo abandonó, y de repente, cuando él se presenta, para el templo, se dirá como que le comió, otra vez, pero de repente, abandonó el trato, ahora amén, sabiduría, porque tú vas creando un templo, que hay que ir a la mente, que no te vayan a ir serviendo, a quien tú se lo estás creando, porque aquí es que tú le estás creando un templo, y él dice, Dios va a habitar en la tierra, él pregunta primero, es verdad, que Dios va a habitar en la tierra, la tierra es más grande que el templo, y esta pregunta, pues si Dios va a habitar en la tierra, no te lo imaginas, que Dios va a habitar en la tierra, que Dios va a habitar en la tierra, ahora yo entiendo que los cielos, que los cielos, que los cielos, no los pueden contener, cuantos más pedazos a ver, cuantos más que eso, ánimo, él entendió, pero que él hizo, que para la madre ya, porque él no cambia ahí, ánimo, si los cielos, los cielos no pueden contener, ¿cómo van a contener un templo? Yo le mando de otro, porque se dice que no habita un templo, hecho de madre, de hombre, ánimo, ese se dio, pero pero eso se lo puede ser un grado, porque nadie libre nada, es de la honra que ustedes dan el labio, es la pernita del labio, pero como ustedes lo pueden poner hoy con zapatos, y lo pueden brillar, y lo pueden ser un sol, porque no lo pueden honrar, les da para que vamos, a la vida que solo ven a los padres, que yo no lo sé, vamos dice, como hombres van a ver a Dios, que le ponen los círculos, y le ponen de rojo, ¿a quién le va a fumar con una corona fe? ¡Aleluya! ¡Ya la vienes! ¡Aleluya! 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 Ese Cristo, dice el palabra del mundo que Pablo, porque Pablo dice, si el grado nos cae a tierra, el grado es lo primero que hace que no hay, y no se va a ir fin, y él le dice, pero si no hay resurrección, para nuestra fe, nuestra predicación, ¡Aleluya! Si no hay resurrección, somos cristianos más, lo convertimos de la fe. ¿Cuándo le dice? Entonces, todo lo que yo predique, a ver, a señales que ustedes vieron antes de sus ojos, ni uno. ¡Aleluya! Porque si no hay resurrección, ¿está se me va a dar? ¡Aleluya! Pero el grado, acá hay resurrección, equiparían a los corintios, que no se van a un futuro. Por ejemplo, nuestro museo, va donde Jesús, y dice que es un hombre que tiene una mujer, y este que tiene una mujer no es, por ley, el hermano tiene que venir a levantar descendencia, pero el hermano también muere, y luego le va. Y después viene el otro hermano, y viene el otro hermano, y no la levanta, y así vivió el siguiente, y no levantaron descendencia, la regeneración, de cuando los sientes, ya no será mujer. Y dice que eso, que dijo el padre, porque él es tan hermoso como los ángeles, que no se casan en esa mujer. ¡Aleluya! ¿Qué pasa con los abuseros? ¡Sí! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! ¿Qué pasa con los abuseros? Los abuseros creen, en los cintos pentateos. Oigan, como ellos creen en los cintos pentateos, y en los cintos pentateos, no se encuentra, una resurrección, han preso, ellos no creen en proféticos, ellos no creen, de que en una banda armada, que iba con un muerto, que cayó, sobre los huesos, y se levantaron. Para ellos es una fábula, los abuseros, que son altos, eran uno de los que maquineros tenían en su época, y entre los cuatro grupos abuseros, y se los escriban, se los desvies en serio, los abuseros, en la gente de clase más alta, estos abuseros, no creían solamente, sino en los cintos pentateos, pero en los cintos pentateos, no se encuentran resurrección, Cristo tiene que demostrarle a ellos, por qué resurrección, esto es escrito, el culto depende de la mente, ¿qué tú le dices a ellos? En ra, porque allá está ellos, todo los sangres, que no se casan, que se van en casa, a la mierda, no habéis leído, no habéis leído, esto es muy sencillo, pero la gente no entiende, esto es poderoso, y pero no habéis leído el libro de eso, detrás de eso, eso es el capítulo 2, le dice, no habéis leído el libro de eso, en cuanto el pueblo estaba contigo, que gritó a Dios, dice que Dios se acordó del pacto, que había hecho, con Abraham, con Isaac, y con Jacob, y él le dice a los saluceros, Dios, no es Dios del muerto, sino Dios del vivo, porque para Él, Dios vive, porque no se van diciendo, lo dicen ellos, el hecho se está abarillado, cuando te echaron en mi silla, esto le está diciendo, mira, cuando ustedes se van a ver eso, lo sé, mi dosis, con Abraham, pero no se desee, no podemos creer por eso, en su mismo libro, le puedo demostrar que Dios se desee, no hay que hacer eso, el capítulo 2, allí, Dios se acordó del pacto, que había hecho con Abraham, que hice algo, y Dios se acordó de ese pacto, como que si no pudieran vivir, y yo tenía mil años, y él le dijo, Dios, no yo me muerto, sino Dios del vivo, porque para Él te lo vive, él le está diciendo a ellos, aunque habrá algo que muerto, y los llamó, como si está la vida, y hoy yo le digo, que te crees mío, que te muerto mi vida, alámalo, para Él, para Él, lo que son de Él, aunque mueras, para mí. Y Juan dice, que no cree que Cristo vino, que el Espíritu tiene, que vino en carne, tiene el Espíritu del Error, y del Anticristo, porque los nóticos, habían invadido, a que vino también, y los nóticos, no creían, que Cristo, fue venido en carne, y cuando ellos creían, en teorías, las tónicas, y otras teorías, que decían, que la carne, que es la fecha, la fecha era mala, y muchos creen, de que la materia, Dios no la creía, porque la materia es mala, de manera, pero esta persona, que voy a hablar, de manera que la foto, Juan se conecta, con el Padre, y cuando se conecta, con el Porto de Dios, él debe ver el misterio, y él dice, que Él vino aquí, en carne, y el que no lo acepta, que vino en carne, tiene el Espíritu del Anticristo, y los lóticos, fueron los lóticos, que atacaron, cuando Jesús, caminó sobre el agua, por eso, ellos dicen, que Jesús, vino en Espíritu, porque una carne, no tiene todo, como materia, si Cristo, me abre el cáncer, y se los lóticos, se lo tienen en agua, pero todo caminó, sobre las aguas, el vino en Espíritu, Juan se dice, no, y que trae el pie, a la fecha de Juan, de Juan, 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 si no había estado ahí contigo, y no había recogido a los lóticos, pero si Jesús, para ustedes, vino en Espíritu, que caminó en el agua, el que vino en Espíritu, que también caminó, a la luz, el que vino en Espíritu, también caminó, y no subió, le van a tomar nuestras vidas, el que no acepta, que vino en carne, que en el Espíritu, le dejó, porque él, esa es la imagen, de Dios invisible, la gente no ha entendido, que se lo deja, ese es el servidor, la gente no ha entendido, que se lo deja, ese es el signo de humildad, la gente no ha entendido, que las obreras, no son del mundo, hay gente no ha entendido, Dios me cae, pero por dentro soy loma, hay gente no ha entendido, Dios me cae, porque se tapaba la cabra, levanta tu mano, dejo a la crónica, porque el pueblo, tiene la planta de beja, Cristo va a perderse, para todo, primero, subeja, se lo va a derrotar, cuando Cristo dentro, el templo, Cristo entró por la puerta, o la subeja, alba, el pacor, la subeja, se sube en la subeja, pero acá no vamos, el gente que no quiere, se lo crece, y quiere el papo Dios primero, se lo va a salir a la quinta, primero subeja, y luego esto, el papo Dios. Y no fue tan pobreza, que el apuente Pablo, y el águer que firme, de manera que murió, la domina, el apuente Juan, el penor Pablo, capítulo 2, el hijo del filipino, él dice, porque él no capitó, se le invirtió, como cosa que fue frances, sino que se despejó, de sin mismo, como son de griegos, evasión, se despejó, algo, pero eso, de la imagen, misma de su sustancia, como la imagen, de su sustancia, salió, en representación, del que nadie, nunca lo ha visto, menos eso, que también, hay una patolescencia, del que nadie, nunca ha visto, salió, como la imagen, de su sustancia, y ese que se nació, de sin mismo, como el fero, del desierto, hay una patolescencia, los cielos, sí, los cielos, son los camareros, retalando, y un pie de dinero, va a ir a comer, pero que te sirven, solo grande, levanta tu mano, por la gloria, si quieres, uno, no, la gente, que un cargo, es signo de grandeza, no, un cargo, no es signo de grandeza, en el mundo espiritual, un cargo, te hace más pequeño, porque tu cargo, es para ser lindo, levanta tu mano, y la verdad, y la verdad, cuando te entiendas, que la obra, sin dinero, no entenderás, el significado, de ser humano, mire, yo leí algo, lo que dice, lo leí yo, todavía no he confirmado la fuente, pero lo leí, como basado en la estrella, pero me parece muy real, dice que una, vino a la cascadera, había picado, a una vez, a la vez, la cascadera picó, dice que la abuela se hinchó, ahí leí, dice que la abuela gritó, por el fuerte de un nuevo, que le provocó la cascadera, pero de repente, la abuela sigue comiendo, de repente, la abuela sigue bebiendo agua, y de repente, la abuela sigue bebiendo agua, el factor de la abuela está preocupado, porque la vida antiga, para el reneno de la cascadera, se saca de la sangre de la abuela, le da, más o menos arriba, ¡por qué abuela! La serpiente no lo daña, vaya, salva, el que abuela puede seguir la montedura, el que abuela puede sufrir, el que abuela puede tener color, para las abuelas, no se dañan. Salva sobre ese niño, tomando forma de que de siempre, la palabra siempre se esclava, y esto fue más que lo dejo. Dice ahora, por lo cual, porque los otros intentos de la mano, que él se humilló a los suros, no, por lo cual Dios lo exaltó a los suros, porque eso no va a quedar para arriba, por lo cual Dios lo exaltó a los suros, y le dio nombre, que él sobre todo el nombre, para que su nombre se logre toda la realidad, de lo que tiene el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra, y por la ley, no confieses que Jesús es el Señor. Hay otras ovejas que se estalearon, por ejemplo, esas ovejas se encuentran, en el libro de Timoteo capítulo 2, mientras se en los ahora. Ay, escúchenme, en el capítulo 2, el soleno, hay más problemático, ustedes saben, que Pablo y Timoteo, habían salido juntos, a una misionera, si usted se va, al capítulo 26, más o menos de ello, porque se lo cuenta que Dios se le digo, ahí es que él, si queda el mes, eso anda, y Pablo se va a otro lugar, pero él está paturriando a Chile, dice la se escritura, en Timoteo, en el capítulo, Timoteo lo está paturriando, Timoteo está teniendo la soveja, y Pablo, el templo y la abogada, lo está enseñando, pero hay una problemática, la verdad, hay un problema, que las mujeres, que había allí, al capítulo, estaban en el solito, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Porque el Evangelio se recorró, y cuando el Evangelio se recorró, allí había un templo, de la diosa Adriana, allí en el templo afrodito, que lo busca, cuando se investiga, sobre el parenáculo de Deufo, en el parenáculo de Deufo, que se encuentra, ahora las mujeres, ahí la consultaban, a los oráculos, de la 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 de